Hola amigos y amigas de YouTube, me da mucho gusto estar con ustedes para poderles compartir en esta ocasión cómo es que llegué a establecer este sistemita de organización personal para casa, escuela y bueno, otros detalles por ahí. Yo lo mantengo en la zona de tarjetero de mi planeador y pues hoy les voy a enseñar estas tarjetas probablemente en un siguiente video vaya a desglosar perfectamente el Monte Bernon o el sistema de Monte Bernon de limpieza de organización de la casa. En esta ocasión solamente vamos a ver lo que traen directamente las tarjetas que vienen siendo como un bosquejo vienen funcionándome a mí como algo para ver a simple vista y en base a esto poder luego pasarme a la sección de organización de la semana y establecer los horarios o las cosas que voy a hacer. Voy a comenzar con la primer tarjeta. Esta primer tarjeta, está al revés. Esta primer tarjeta es mi horario diario y déjenme les comento cómo se llama, digamos, el sistema que utilizo para organización. Es conocido como time blocking o también podríamos decir horarios, ¿sí? Establecer horarios. Entonces, si voy a ponerles un ejemplo, si yo por ejemplo voy al cine, voy a ir a ver una película, hay horarios. Tienen a lo mejor de la 1 a las 3 una función, de las 3.15 a las 5.15 otra función y probablemente de las 5.30 a las 7.30 y de las 7.45 o de 8 a 10, no solamente otra función, sino otra película diferente. Una totalmente que no es la que yo quiero ver. Cuando tú vas al cine, tú no puedes llegar tarde y que comience nuevamente la película porque tú llegaste tarde y los que estaban antes que tú van a tener que volver a ver la parte que tú te perdiste. Más o menos a esto me refiero con time blocking o con horarios. En este caso, lo que yo hago es establecer horarios. Esto se utiliza mucho en empresas, se utiliza en las escuelas. O sea, si tú llegas tarde, ya esa clase, esa parte de la película, esa parte del trabajo en el que tú no llegaste a tiempo en una junta o lo que sea, no se puede recuperar, ¿sí? Yo sé que les van a salir dudas conforme estoy hablando, pero tengo las respuestas a esas dudas. Por ejemplo, decir, bueno, ¿y qué pasa si me pierdo el horario en el que iba a hacer tal situación? O si tuve un imprevisto que no pude hacer tal cosa ese día a esa hora. Bueno, eso también tenemos solución para ello, ¿ok? Voy a mostrarles el mío específicamente porque esto te va a servir nada más como un ejemplo. No es una guía para nada. Este yo lo elaboré en base a mi estilo de vida actual, porque aparte de esto, cada año puede ir cambiando, pero no es lo mismo cambiar un poquito algo que empezar de cero. La primera vez que empiezas a hacer una organización, sí empezar de cero te va a tomar un buen de tiempo invertido, pero la simplificación que te produce el tener un horario o un esquema se recupera y ya de ahí en delante es productividad, productividad, productividad. En mi horario, ¿qué tengo? Tengo que de 7 a 9 tengo programado ejercicio. ¿Por qué dos horas? No hago dos horas. Y regularmente hay días en que mi hija la tengo que llevar a la escuela a las 6 y media y otros días a las 7 y media. Precisamente esto es la razón por la que puse un espacio, un bloque de tiempo de 7 a 9. De esta forma yo puedo empezar a lo mejor mi ejercicio a las 7 y media y terminar a las 8 y media regularmente a una hora. ¿Por qué entonces dejé dos horas para este tipo de evento? Bueno, porque a lo mejor habrá días en los que quiero tomar un poquito más de tiempo. Habrá días en los que no quiero hacer una hora, sino que quiero hacer una hora más una pequeña sesión extra, algún, no sé, algo extra. Esto también toma en cuenta que puede haber tráfico y esto también toma en cuenta que en ese mismo tiempo, a lo mejor es cuando termino a las 8 y media y me alcanzo a bañar y arreglar para el día por las actividades que voy a tener ese día. Entonces puse un espacio de dos horas en mi primer bloque de tiempo específico. Obviamente esto no incluye el tener que llevar a la niña a la escuela ni nada, pero es un ejemplo, ¿verdad? Déjenme les comento de los siguientes bloques. Esto me ayuda a crear rutinas. ¿Sí? En la casa de mis papás, yo de antemano ya sé que los sábados son tamales y los domingos es barbacoa. ¿Sí? Este tipo de rutinas, de cosas que ya son básicas, de hábitos ya bien, bien aferrados, pueden resultar a veces para algunas personas tediosos cuando no tienen algún tipo de maravilla, digamos, cuando son siempre exactamente la misma barbacoa de la misma marca, preparada de la misma forma, pues llega a hacerse tedioso o aburrido. Pero quita mucho estrés de tu carga de lo que tienes que estar pensando. Yo no planeo cómo lavarme los dientes todos los días. Es algo que ya hago a ciertas horas después de cada comida de la misma manera sin estar pensando en ello. ¿Sí? Entonces esto es lo que se pretende con este tipo de organización. El que tú ya tengas ciertas bases establecidas, ciertos horarios, ciertos patrones que te eliminan la carga de estrés de la planeación cada vez que lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque ya hay un patrón, como dije, establecido. Entonces, de nueve, no, 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 es que tengo un gato aquí que está jugando con el tripié. No. De nueve a diez y media yo tengo programado clases. Para los que saben que hago homeschool, pues esto no es novedad. Para los que no, sí lo es. Pero de nueve a diez y media yo dedico este tiempo en la parte teórica, sentarme yo, no estar limpiando algo, no estar haciendo nada. Esa es la parte en la que yo me pongo a explicar, a revisar con mi hijo lo que vamos a estar viendo, lo que tiene que aprender, la parte teórica que le quede bien aprendido. Créeme que con una hora y media al día nos es suficiente en la parte teórica. Yo termino con él a las diez y media, pero eso no quiere decir que ya terminamos el día los dos. Es la parte en la que yo le enseño, digamos, que un concepto y entonces ya él se queda trabajando en la realización de alguna tarea, en alguna investigación, en algunos ejercicios de libro. Entonces, para mí, el dedicar una hora y media a esta actividad es como parte de mi trabajo. De las actividades que tengo yo como ama de casa de tiempo completo actualmente. Luego tengo que de diez y media a doce y media es mi primer, aquí en esta parte, mi primer bloque de trabajo dentro de la casa. Para esto, déjame te comento, tengo estas otras dos notitas o estas dos tarjetitas que luego les voy a explicar. Como les decía, esto sí requiere un poquito más de tiempo, ahorita quiero hacerlo más general. Entonces, esas dos horas las dedico a hacer la limpieza que me toca ese día, si es lunes, si es martes, si es miércoles. Y para hacer la comida, para dejar la comida haciéndose de una a dos o más bien entre una y dos regularmente es nuestra hora de comida familiar. Es importante recalcar esto porque en otro video se los voy a comentar en cuanto a un video que les quiero hacer sobre cómo establecer metas anuales y cómo desglosarlas mensualmente y semanalmente, diariamente, para que puedas mantener, no una meta que voy a alcanzar y voy a desechar o ya llegué y ya va, sino una meta que sea constante, ¿sí? Eso les digo en otro video saldrá, pero es la hora en la que acostumbramos, ya regreso yo de recoger a la niña de la escuela, nos sentamos a comer, comemos, se lavan los trastes y luego viene otro bloque de actividades. Tengo actividades, tengo actividades, digamos, antes de mediodía y otro bloque de actividades después de comer. Son diferentes, pero, este, luego les digo, luego les explico, pero tengo dos bloques, está separado en dos bloques distintos y dos actividades distintas. Luego tengo que de cuatro a cinco me encargo de agarrar mi planeador para si voy a hacer alguna decoración, si voy a revisar algo, si tengo que checar algún dato para hacer algún pago y también para Bible Journaling o para devocional personal. Digamos que es un tiempo para mí, es un me time y este tiempo es entre cuatro y cinco de la tarde. Prácticamente a esta hora ya terminé todos mis pendientes. Ya limpié, ya organicé, ya cociné, ya hice mi trabajo de homeschool, ya fui y traje, llevé y traje a la niña de la escuela, ya hice ejercicio. Entonces, si te das cuenta, son pequeños bloquecitos, pero bastante, bastante productivos. Finalmente, de las cinco de la tarde o seis de la tarde en delante, digamos que ya es tiempo libre, como si ya hubiera salido del trabajo, ya no tengo que mortificarme de otras cosas y lo que se vaya dando a esa hora puede quedar pendiente. A lo mejor dejo algún traste de la cena y mañana lo lavo, al cabo mañana, este, a lo mejor antes de iniciar con las ciertas actividades, puedo darme ese lujo de darle una pasadita a la cocina. Regularmente sí lo hago, antes de empezar clases, en ese horario que les decía del bloque de siete a nueve, me quedan unos diez, quince minutos con los que se puede hacer una arregladita rápida a la casa, a las zonas que más me interesan de momento. Déjenme les comento de las otras tarjetas. Esta tarjeta es la que corresponde a el horario que tenemos de clases en homeschool. Esta probablemente a ti no te sirva si no haces homeschool, la idea, entonces en esta no me voy a profundizar porque este no es un video sobre homeschool. Y la última, esta, de este lado, viene mi plan semanal de comidas. Ese plan semanal de comidas era lo que te decía hace rato. Es una manera, el tener un plan semanal de comidas para mí es algo como muy normal. Lo aprendí hace muchísimos años en una etapa de mi vida, digamos, en la que me di cuenta en la práctica de que era algo fácil. Cuando tú tienes este plan de que lo que te decía, te quitas un estrés, una preocupación, porque ya sabes lo que les decía, por ejemplo, en la casa de mis papás, ya sabes que los lunes siempre es el mismo tipo de comida con variantes. Déjenme se los muestro. Tengo aquí que los lunes yo noté comida corrida. Me refiero a que es un guisado y sus complementos. Por eso lo noté como comida corrida. Para mí es muy fácil entender cuando oigo comida corrida y pensar en cortadillo con arroz y frijoles, en pensar en mole con arroz y vegetales, en pensar en milanesa con puré de papa y espaguetis. Entonces, esa es la parte del por qué se llama o por qué le puse comida corrida. Esto está basado en las actividades que tengo que hacer en cada día, por eso está distribuido de esta forma. Y escribí específicamente comida corrida porque puede ser pollo, puede ser carne, puede ser puerco, pero sí va a ser un guisado y dos complementos. Estos dos complementos los voy a hacer en una cantidad suficiente para que no sean, digamos, que para un solo día. Por ejemplo, en lugar de hacer nada más una taza de arroz para ese día, hago tres o cuatro tazas para toda la semana. Para que haya suficiente, si depende de la cantidad que haga, a lo mejor una parte la refrigero y otra la congelo. Y no nada más tengo para una semana, sino para más días que los de esa semana en curso. A veces serán frijoles y arroz, a veces serán vegetales y pasta o cosas así, ensalada fresca, dependiendo del clima o lo que sea. Pero no cae en el aburrimiento de que siempre es mole con arroz y frijoles. O sea, va a ir variando también en base, en función a lo que se compró como despensa. O que a lo mejor traigo la idea de hacer un cierto platillo específico. La economía juega un papel bastante importante cuando tú estás tratando de organizar la distribución de los quehaceres de la casa. El martes yo tengo aquí en mi tarjeta tacos y envueltos. Nunca, ya se dieron cuenta que nunca enfocó. Ah, qué mal. No, pues entre mal lo acerco peor. Ok, tacos y envueltos. ¿Por qué tacos y envueltos? Porque a lo mejor el lunes, les digo, llevo una cierta razón de hacer ese orden. A lo mejor el lunes hice picadillo, arroz y frijoles. Y el martes podemos comer burritos de picadillo. ¿Sí? O a lo mejor el lunes hice un guisadito así como fajitas de pollo. Y el martes podemos comer taquitos de fajitas o a lo mejor me sobró pollo, lo desmenuzo y el martes hago enchiladas. Por eso puse envueltos, porque no necesariamente son tacos de maíz o tacos de harina o burritos de harina, como les llames en donde tú me estés viendo. Aprovechar lo que haces el lunes para que tengas complementos para el resto de la semana. Y a lo mejor el guisado que utilizaste o la carne que utilizaste para guisar el lunes tengas extra para comerla como tacos y envueltos el día siguiente. El miércoles tengo programadas sopas y pastas. ¿Sí? Por ejemplo, pueden ser una boloñesa, puede ser una pasta tipo hamburger herper, pero casera, bueno, para mí es más barato y más sencillo. Así lo siento con la Instant Pot o con esas ollas que tengo que se programan. Y las sopas igual, o sea, igual puede ser una sopa de tortilla, una sopa de fideos con pollo o tallarines con pollo. O sea, algo que es básicamente de un solo, un solo sartén o una sola vasija, una sola olla. Los jueves tengo sándwiches y hamburguesas. Es súper absurdo y lo sencillo que puedes ver que es este tipo de menú. Y de eso se trata, de aflojarte un poquito el estrés, ¿no? Lo que les decía ya varias veces. Sándwiches y hamburguesas. Regularmente puse sándwiches porque se le llama así cuando no es carne de res, sino de pollo. Pero pueden ser tortas, pueden ser hot dogs. No estamos en este video hablando sobre la parte nutricional. No estoy hablando de esa cuestión, sino de la cuestión practicidad y consistencia. Entonces, por ejemplo, ya para esta semana, acostumbro tener carnes para hamburguesas, ya sea comerciales o que yo misma haga cuando hago, hay un día en el que hago preparación de comida. A veces hago yo las hamburguesas con carne, pues, comprada más barata, que si la compraba ya preparada. Preparo las tortitas y las tengo en el congelador. Y entonces, si es jueves, ya sé que nada más saco las hamburguesas que vamos a comer, que ya me programé para comprar el pan. Ya tengo sus lechuguitas, el quesito, todo lo que van a llevar. Y ese día, pues, a lo mejor es una hamburguesa, pues, con tocino. Y la siguiente semana con guacamole y aritos de cebolla. Y luego quizá la siguiente semana con queso, panela y jamón. Entonces, depende de la variedad que tú le puedes dar, pero no vas a comer exactamente siempre, siempre exactamente lo mismo. Finalmente, el viernes lo programé como fritos y empanizados, ¿sí? Digamos que el viernes es un viernes divertido. En ese día es cuando voy y puedo hacer, pues, que pescadito empanizado, que camaroncitos empanizados, o milanesa, o cosas fritas, unos taquitos dorados, unos sopes, unas tostadas, no sé. O sea, es, como les decía, nada más algo que me facilita el no tener que estar pensando, ay, mañana qué haré de comer, o levantarme y abrir el refri y empezar a pensar, ok, tengo pollo, ay, pero no tengo papas, ay, pero no tengo X, no tengo Y. Entonces, de esta manera, me quito al menos el estrés de cómo, qué vamos a hacer. Entonces, ya sé que de cajón, si los martes son de taquitos, pues, igual y paso a la carnicería y compro barbacoa, y el martes comemos tacos de barbacoa. O, les decía, a lo mejor, encontré que había un buen precio en las flautas estas que ya venden preparadas y que nada más metes al air fryer, pues, igual y comemos eso. Y ya no tengo que mortificarme en qué carnes exactamente tengo que comprar cada día. O a lo mejor un día, digo, ay, la semana que entra, como que se me antojan unas enchiladitas esas que tienen este quesito fresco adentro y que vienen en tortillita roja o algo y me está dando hambre. Entonces, es básicamente la forma en la que tengo organizados esta primer parte que es visible. Ahora, voy a dedicar un par de minutos a comentarles cómo lo pueden ustedes adaptar a su estilo de vida. Y en otro video les voy a enseñar ahora sí que directamente estas tarjetas que explican qué zonas de la casa, cómo dividir la casa en zonas, qué zonas de la casa se limpian a diario, semanalmente, mensualmente o anualmente. Bueno, les comentaba, cuando tú estás en una empresa y tú llegas a esa empresa a pedir trabajo apenas, vamos a empezar desde el principio. Ellos te dicen, ¿sabes qué? Aquí vas a trabajar de lunes a viernes, semana inglesa, te vamos a pagar los días 15 y 30, te vamos a ofrecer estos beneficios de ley, estos beneficios por encima de la ley y tus obligaciones son esta, esta y esta y esta. Tu horario es de 8 de la mañana a 6 de la tarde, con 12 a 1 de la tarde para comer, voy a llamar un ejemplo. Toda esta estructura para la empresa es funcional, hay una rutina, hay una estructura, vaya, entonces ellos ya saben qué día les van a pagar a los empleados, si no andan con que, ay, cuánto les pagaré hoy o hasta el día 13 o por semana, ¿no? Ya existe este tipo de leyes internas. La casa es una empresa, es una empresa tal vez que no es reconocida de forma legal, vaya, no tenemos un sueldo las que trabajamos en casa, no hay algo, a lo mejor todos esos beneficios del ingreso extra cuando estás trabajando fuera de casa, a lo mejor tú que me ves, tienes las dos tareas, la de trabajar fuera de casa y dentro de casa y es perfectamente comprensible que te llegues a abrumar y que le des a lo mejor un poquito más de importancia a una que a la otra y te preocupe que la que estés descuidando sea la de tu casa porque es igual lo más importante quizá que tener un trabajo fuera de casa. Cuando tú te organizas de tal manera en la que tus zonas de tu casa tengan periodicidad en cuanto a atención, cuando tú te organizas para que puedas manejar tus finanzas, ese es el fin de tener una casa, digamos que ordenada, el que puedas llegar y relajarte y no que ya no quiero llegar a la casa porque tengo el bote de basura hasta arriba y la ropa sucia y los trastes sucios, entonces el caso de estos videos que te estoy presentando es, no te estoy diciendo que va a funcionar de tal manera que vas a tener la casa de museo, pero sí que no te abrumes tanto, que tengas un control y una relajación con respecto a qué actividad vas a tener que hacer la próxima vez o el día de mañana o la próxima semana. En la empresa, como te decía, si tú llegas tarde, una empresa normal, porque digo, también hay empresas que te dicen, llegaste 10 minutos tarde, te vas a quedar 20 minutos después y como quiera te ponen falta, como quiera te ponen retardo, como quiera te rebajan el día. No, estamos hablando de lo normal, es de que si llegaste 10 o 15 minutos tarde a la empresa, como quiera te vas a, tu hora de salida sigue siendo a las 6 de la tarde, ¿sí? En este sistema de time blocking que les estoy mostrando es similar. O sea, si yo tengo que los de 7 a 9 es mi tiempo para hacer ejercicio, pero no alcancé a hacer una hora o no alcancé a hacer ninguno porque me quedé dormida, porque me siento enferma o lo que sea, va, se va, ese tiempo ya corrió, ya pasó, ya no lo alcancé, pero voy a hacer la siguiente actividad que tengo listada. Duda número 1 o duda principal que te pueden hacer con esto. Bueno, ¿y qué pasa cuando tienes un imprevisto? Ok, tienes un imprevisto, es igual. Ese imprevisto resulta que se empalma con tu horario en el que haces la comida. Pues no haces la comida si tu imprevisto o si tu cita, a lo mejor no es imprevisto sino algo que tienes que programar para una cierta hora, una cita de doctor, por ejemplo, o un viaje, una cosa así, o sea, ni modo, eso se cancela, tu tradicional se cancela, tu normal se cancela, haces tu imprevisto, haces tu extra y el imprevisto, la parte que te saltaste de tu día, tal vez el ejercicio, tal vez el hacer la comida, vas a tener que solucionarlo de otra forma, de la forma más práctica posible. Si es la comida, obviamente, pues vas a comer más tarde, probablemente comida congelada o algún sándwich o algo que tengas ahí a la mano. Si es a la hora de tu ejercicio, si te das cuenta, a las 6 de la tarde adelante ya teníamos libre porque pusimos algo así como una especie de horario de trabajo. Entonces dices, oye, pues tengo la energía, tengo la intención y tengo la ocupación y voy a hacer mi ejercicio que no hice en la mañana o que no terminé en la mañana, pues lo voy a meter en mi tiempo libre de después de terminar mis actividades tradicionales o cotidianas. Entonces ahí lo recuperas. Prográmate siempre al hacer tu horario días de descanso, uno al menos. Un día que sea para ti y para tu familia y en el que no pongas otras cosas. Esto es muy complicado cuando uno trabaja fuera de casa. Lo entiendo porque yo estuve hasta hace poco trabajando fuera de casa y el día que me daban de descanso, pues suena a que es el día en que vas a meter ropa a lavar, es el día en el que a lo mejor vas a ir a hacer la despensa de la semana o te programaste a lo mejor alguna cita de trabajo, de trabajo de médico o de escuela para ese día que es tu día de descanso. La mayor parte que te sea posible de tu día de descanso, si trabajas fuera de casa, poner en tu día de descanso laboral, aprovechalo. Preferible es que a lo mejor al día siguiente de tu día de descanso te levantes media hora antes para poner una carga de ropa en la lavadora o de que a lo mejor te acuestes el día previo a tu día de descanso un poquito más tarde lavando los trastes para que tu día de descanso lo disfrutes lo más posible, ¿sí? Es bien importante, creo yo, lo mismo trabajar que descansar. Probablemente les nazcan muchas dudas, me las dejan aquí en el video. Y en otro sí les voy a explicar ya cómo hice el sistema en el que hago el rol de limpieza diario, semanal y mensual y anual. A lo mejor si se te hace muy muy sencillo, pues nada más lo copias básicamente. Pero lo ideal es de que veas ideas en ese video y que digas ¡Ay, mira, esa parte me suena! Eso sí lo voy a hacer. Y lo que no te sirve, pues no lo usas y ya, ¿verdad? Pero si ves algo que crees que puedes adaptar en tu estilo de vida normal, cotidiano y que te va a favorecer, porque tampoco se trata de complicarte la vida, pues agárralo, cámbiale lo que tengas que cambiar, ponle el horario, el nombre, la etiqueta que le quieras poner y yo creo que se puede avanzar, o sea que se puede lograr esa armonía de no utilizar una exagerada cantidad de tiempo en las labores domésticas para alcanzar ese mismo objetivo que a lo mejor te puede estar ahorita. Que no tienes esta organización tomando horas y horas y que dices ¡Me pasé todo el día limpiando! y no se nota. Se ve igual que cuando empecé. O, ¡ay, no sé! Me da tanta flojera, no sé qué voy a hacer de comer mañana, no sé qué voy a limpiar, o sea, tengo esto y tengo lo otro. Hace meses, hace años que no le pongo una mano a la limpieza del refri. Hace meses, hace años que no arreglo el closet o que no tiro la ropa que ya no usamos. O sea, este sistema que te voy a presentar después es para precisamente ayudarte, como me ha ayudado a mí, a tener un poco más, si bien no es perfección, no creo que haya forma de que la alcance, pero al menos es un desestrés y tengo una especie como de tranquilidad con la forma con la que veo mi casa, que al final de cuentas es lo importante, que tú te sientas tú a gusto, no lo que piensa la suegra, no lo que piensa el vecino, no lo que piensa nadie más que tú, que eres la que vive ahí y la que se encarga de saber qué tanto le interés le estás poniendo. Si tú ya tienes quienes te ayuden, alguna persona de servicio o tus hijos están grandes o tu marido te echa la mano o tu esposa, depende de quién me esté viendo, pues a lo mejor esto como quiera le sirve porque puedes delegar y pueden encontrar entre todos que se puede hacer más con menos, sin tanta inversión de tiempo, con más manos, con más ayuda y tener esta especie de control sobre tu tiempo, sobre tu entorno y sobre tu salud. A final de cuentas te puedes alcanzar ese momento en el que ni tienes tanto trabajo, no estás tan estresada y tienes todavía la oportunidad de meter ahí, pues que voy a caminar media hora al día o voy a hacer yoga tres veces a la semana o hacer alguna actividad familiar, relajante, dos o tres días a la semana diferentes. O sea, yo creo que es un buen método, yo creo que es un buen sistema y pues espero que a ti también te vaya a servir. Nos vemos en el siguiente videíto que espero traerles pronto con más acerca de estos tips de organización. ¿Ok? Bye, cuídense mucho.